¿Está grande el hijo de puta? Es que... Me pone tenso. Es demasiado buen juego, no me gusta. Es demasiado buen juego, no me gusta. Me da demasiado contenido. Me da demasiado contenido, no puede ser esto. Me da demasiado contenido y me lo paso bien. ¿Qué te crees? ¿Eh? ¿Esto es como cuando me dieron, tío, el... El... Chernobylite. Creo que sí. ¿Sabes? Que estoy hablando Con ellos A ver si puedo Me dan la edición de PC O algo O cuando tengamos la Play 5 Cuando tengamos la Play 5 Le damos un ruedo nuevo Que fue el primer juego que me dieron Para consola, tío Ese fue un punto Un punto de inflexión Esto es más importante Bastante Para la Play bastante Para la Play 5 Ten en cuenta que es Pues una puta pasta No, 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 no No, no Vale No, no Si me lo pillo Me pillo la sin disco Así que creo que se queda en 400 Pero Y con la capturadora Entonces sí que pasamos Por el precio Para cuenta No, no, no Sí, sería 650 creo No, no, no Sí, estos son paneles solares O sea, para que te hagas la idea De cómo vamos ahora Y respecto a tecnologías Vamos por aquí Y también es la época que más estoy cobrando Con lo cual Con lo cual Eh Pues lo que estaba diciendo Y también es la época que más estoy cobrando ¡Suscríbete! Ok Eso está muy bien A ver Cuando termine de crecer ¿Qué hace? Automatización Hombre feliz Neuron activation Total Total Tú pues así te lo digo En cuanto pueda Quito todo esto Y preparo esta zona Como granja Plan Pero granja bien Como mola Me ha flipado tío Me ha flipado No ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.